Paquita, p ca e! ¡Señore! Hemos estado un rodito, no? ¡S Gus Chies! ¡Aquí empieza la fiesta! ¡Señor! Los caballeros caballos, con las cositas que tienes, cositas que hay que hacer. ¡Aquí lo tenemos ahora! ¿Para qué? ¡Aquí caballos de pared! ¡Aquí, a mí! ¡Aquí, a mí! ¡Aquí, a mí, a mí! ¡Viva, vamos, vamos! ¡Viva! escucha a mi hijo canta y a ver si es verdad y que tú me quieres desde aquel momento como dirían los locos hay que quieran los directos pero me faltan ¡Gracias! 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 la mía, que yo quería ponerle guapa a una miñita ve el día un sitio donde está Blay, hay miedo de volverme